que creen la pandemia como muchos nos obligó a cerrar entonces eso no fue el acabados para mí no me derrumbé ni mucho menos no al contrario entré en una resiliencia y pues en ese en esta resiliencia de un año pues gracias a dios álvaro te conocí a ti bueno primero conocí este simple coffee no el recetario excelente que manejas la fórmula frappé este y pues dije bueno no tengo nada que hacer porque busqué busqué muchos lugares para volver a ponerme pero no habían espacios disponibles entonces estaba muy hermética la gente aparte había espacio pero no había gente entonces no entonces por eso tardé un año en volver a retomar pero no estuve estático estuve tomando tus cursos y gracias a tus cursos que son excelentes y se los recomiendo a todos abiertamente ojalá y se den la oportunidad yo sé que existen cientos de cursos de muchos especialistas en el café en el barismo etcétera pero muchas veces no son tan prácticos como todo lo que nos ha enseñado no incluso hacer nuestras propias bases etcétera y todo eso me ha servido a mí obviamente yo ya traía mi propia experiencia con el concepto saludable sí que pues por este caso no lo estás o no lo manejaba en tu en tu recetario sin embargo digo bueno lo mío fusioné lo de ustedes lo tuyo no en este caso la cafetería profesional le llamo yo no este y pues ya es como integre los dos conceptos por eso siempre digo yo manejo dos conceptos de cafetería la cafetería saludable que es mi fuerte propio es toda mi experiencia y pues aunado a tu experiencia no que ya la aplicó yo directamente y pues gracias a todo lo que tú nos haces te enseñado y como tengo una mente muy volátil generan por ahí soy un loco soñador este pues tu recetario tu formulario me voló el cerebro entonces ahorita ya tengo 200 bebidas de mi menú imagínate muchas son propias que te las he compartido y que dices no entonces este pues ahí vamos y seguimos creciendo eh mi misión son más o menos como 500 bebidas máximo y ya para darle un rato sí buenísimo lo más importante es la creatividad y la manera con la que uno se distingue de la competencia no y que sabiendo la estructura eh de cómo está una bebida puedes crear miles y millones de bebidas más no con con algunos ingredientes y no no necesitas tener tanto igual eh manejas no sé 20 30 insumos y con eso puedes hacer 200 bebidas no es parte de la metodología de hecho mis fórmulas propias son 20 nada más son 20 fórmulas aparte de la que ya este conozco gracias a ti no gracias a tu fórmula frappe entonces este pero pues ya ahora sí que yo voy innovando en mis propias fórmulas porque porque así me distingo sobresalgo de los demás no no es más de lo mismo al el secreto que yo tengo o yo les invito a mis compañeros que nos están viendo es que no tengan miedo a salirse de lo cotidiano o de lo profesional el experimentar es bueno también no el que tú digas oye cómo creen que salió el capuchino alguien tuvo que haberlo inventado aprobado primero y salió el nombre de capuchino entonces por qué no puede haber un loco así como Emanuel Salazar que invente una nueva bebida simplemente y que se una al menú profesional después no entonces todo lo podemos hacer pero no tener miedo a innovar si es cierto se echan a perder muchos insumos en las pruebas pero vale la pena vale la pena no si exacto al final este entre más pruebas haces más genera cierta estructura mental que te ayuda a empezar a encontrar como las fórmulas exactas no ya sabes más o menos cuáles son las proporciones que claro con los cursos y con la metodología que he desarrollado les ayudo para que las pruebas en para que hagas menos pruebas y que encuentres el sabor mucho más rápido no pero al final en base a todas las pruebas y todas las experimentaciones que hagan con sus ingredientes puedes encontrar los sabores el acidez el amargor el dulzor para que puedas crear un sabor increíble que pueda volarle la cabeza a tu cliente básicamente